Cuando tú sigues viendo tanta película y tu conocimiento sigue como creciendo, cuando tú vas hacia atrás y ves otras películas, le ves detalles que tal vez no, y la aprecias más. Los 60. Lo mencionamos en el episodio pasado, mencionamos Psycho. Pero Psycho es inevitable. Vale la pena verla hoy en día, teniendo un remake de los 90, teniendo... No, 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 eso no existe, ¿de qué tú estás hablando? Eso no existe. Uy, no, 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 no. Psycho, so good, sigue siendo tan buena. Sí, de hecho yo la estaba viendo los otros días que mi mamá la puse y yo, yo conozco eso, yo conozco eso. La música, la música de Psycho es todo, es Psycho un todo. Mira, Psycho es una película que la gente no necesita verla para saberla. La música, o sea, tú la escuchas por ahí cada rato, en montones de películas más adelante. Y es como que viene de Psycho. O sea, el hecho de que los Toilets salgan en las películas gracias a quién. A Psycho. Nunca se había mostrado un Toilet floseándose en una película antes de Psycho. Cuando ella, y también en la escena en que sale, que es cuando ella está haciendo los cálculos para devolverle el dinero. Pero hay un arco de redención del personaje y romper esos papeles. O sea, el hecho de que te maten a tu protagonista a mitad de película. Eso realmente es un plot twist. Sí. O sea, tipo Scream. Después tenemos con Drew Barrymore que le mintieron a la gente diciéndole que ella es la prota. Y es como que, Newsflash, muerte en 15. 15 minutos. El intro de Scream. Pero 15 minutos intensos y excelentes. Vamos a decir. Para mí, lo que le pone a la Sherry en el tope de eso es ver la reacción de la mamá. Sí. Y porque creas, tienes todo este escenario de horror, comiquita, porque tú sabes que Ghostface es... Ah, obviamente el estorpe. El estorpe. El estorpecito. Este, pero ese aspecto emocional, ese aspecto humano, más que todo, la película, vuelve. Es que la franquicia en Overall es bastante humana porque Ghostface, estorpe, es humano. Es humano. O sea, yo siento que lo que hace a Scream que sea un poquito más allá que solamente una franquicia Slash. Más allá de lo que Wes Craven trajo de vuelta a la mesa. O sea, genio. Burlarse del propio género al que fluyó tanto. Pero es el hecho de que le dé ese toquecito humano. Sí. Porque tú no estamos hablando de un asesino que te va a volver en cada película. O sea, estamos hablando que cada una es alguien diferente, motivos diferentes y es igual de torpe. Sí. Porque es una persona. O sea, no es un robot lo que está ahí dentro. Es una persona con una máscara que tiene visibilidades limitadas. Hay un poco de lógica detrás, de verdad, de todo esto. Es bien magnífica. Entonces, Psycho nos trae una protagonista que no solamente está teniendo un romance de manera discreta, que vemos al principio. En esa época, obviamente, sabemos cómo era la sociedad, que eso no estaba como muy bien visto. Y menos verlo. O sea, no se enseñó nada. Pero sabemos que para los estándares de la época, eso era lo que... No, eso era... O sea, guau. Escándalo. Una mujer en bracero. ¡Uf! ¡Uf! Entonces, la tienes a ella. Después se roba el dinero. Termina en este motel. Entonces, lo menos que tú te imaginas es que cuando ella se está bañando, que se supone que es un momento tranquilo, relax, party. Y también la manera, volvemos, en la que está hecha y el hecho de que no es sangre, es syrup de chocolate. Sí, syrup de chocolate. No me recuerdo quién fue, pero hay un dato en donde alguien le dijo como que, ah, lo único que no me gusta esa escena es que cuando ella muere, los ojos no se dilatan. Como que si le hubiera echado estas gotitas de... Y después de que le dijeron eso, Hitchcock empezó a usar esa técnica, de echarle gotas en los ojos a las personas para que se dilatara la pupila. Pero volvemos. Tienes que tener también un televisor HD. Sí, sí, sí. Porque hay errores que yo le he encontrado a viernes 13 que con un televisor normal jamás yo lo hubiese visto. Viernes 13. I love viernes 13. A mí me encanta. Viernes 13 es mi película favorita. Sí, sí. Somos dos. Yo tengo ahí... Cada vez que tiran un steelbook del 40 aniversario lo compro. Y eso, ni siquiera hemos hablado de Norman Bates. El monólogo que tiene cuando está hablando de la taxidermia, de su mamá, lo sutil que es su actuación, lo atemperada, quizás es la palabra correcta, pero lo introspectiva. Es una actuación bien interna. Y de momento tenemos a este asesino que se lleva dos o tres. Hay un body count, no es mucho, pero hay un body count, se lleva dos o tres. Y vemos diferentes reacciones cuando tiene el carro velado en el pantalón atrás del hotel y sonríe. ¿Cómo qué? Él es psycho. Él es psycho. Entonces cuando tiene la supuesta conversación con la mamá, que tú la escuchas, entonces esa pelea que tú dices, ¿cómo diablo resulta ser la misma persona? Entonces también la manera en la que se maneja en la película. Una película que está, siento que como que tan expuesta y se ha hablado tanto, que realmente es difícil coger a alguien de San Gano con la película. O sea, tiene que ser una persona que no vive en el internet. O que se esté interesando en las películas ahora, porque volvemos, en este punto es bien difícil que alguien vea a Psycho y que no sepa el aspecto general de la película, cuál es el plot twist. Pero a pesar de todo, si tú la vuelves a ver, sigue funcionando. Porque se trabaja de una manera que es bien fácil coger de San Gano a la gente con que no son la misma. O sea, tú piensas que genuinamente son dos personas diferentes. Sí, es que el trabajo hecho en personajes, en el cuidado que Hitchcock tuvo con los personajes, con el building up, toda esta, porque tú piensas que es Psycho porque la tiba tiene psicosis de que la están persiguiendo, de cuando ella ve la policía, la para, después cambia el carro, y tú escuchas la música de Psycho, está ahí. Y es desde antes que él, simplemente es que ella paró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y entonces la película tiene un plot twist a mitad de película, que eso es lo genial y quizás lo más brillante de Psycho. ¿Tú has visto Pippington? Sí. Y la primera vez que yo vi Pippington, a diferencia de Psycho, que a lo mejor es bias mío, cuando vi Psycho, porque Psycho es Psycho. Tú la aprecias cuando yo vi Pippington, es como que, esta película siempre sale en las listas de las mejores de los 60, pero se ve bonita. La primera es que la vi, estoy hablando de hace como ocho años atrás. Como que se ve bonita, pero... Porque no es Psycho, porque no hay un twist. No hay nada, es como que tú estás, ah, tú desde el principio sabes quién es el asesino. La vi recientemente, para reseñarla, probablemente ya sale la reseña, si están viendo este episodio. Y mi perspectiva, esto es lo bueno de volver a ver películas años después, mi perspectiva sobre Pippington cambió del cielo a la tierra, de ser una película que la respetaba, ahora es una película que me encanta, porque Pippington es cine, literalmente. Empieza con todo desde el punto de vista de una cámara, Pippington es cine, Pippington está hablando sobre el cómplice que es el espectador cuando ve estas películas, cómo se convierte en cómplice. Pippington tiene unos temas tan brutales y además el tecnicolor de Pippington. Es espectacular. Ese director en particular que hizo Pippington tiene dos películas más, con otro director, Black Narcissus, de 1948, si no me equivoco, que trata sobre unas monjas que se van a este convento en el, la puñe, y es bien tensa, no es horror, pero es bien tensa, y creo que hubo una serie que hicieron no hace mucho, y tiene The Red Shoes, que no es horror, pero tú puedes ver las influencias de Phantom of the Opera en The Red Shoes, y The Red Shoes, para mí es la película tecnicolor. Estas tres películas para mí es como que tecnicolor es el más alto nivel, cómo se acercan los colores, so Pippington, si no lo han visto, salió en el mismo año, Psycho tuvo mucho éxito, Pippington no, ambas películas son excelentes. Es que es lo bueno también de a veces ver muchas películas y después darle re-versed a algo, porque la perspectiva cambia. Eso es algo que a mí me ha pasado mucho, o sea, cuando tú sigues viendo tanta película y tu conocimiento sigue como creciendo, cuando tú bajas hacia atrás y ves otras películas, le ves detalles que tal vez no, y la aprecias más. Que eso es algo, porque a veces uno ve películas que uno dice, diablo, no me gustó, pero a veces deberías darle otra chance a ver si te gustó o si de verdad que no. Ah, sí, definitivo. Como hablamos en el episodio pasado, Shutter Island, una que yo tengo que revisitar, y no es horror, pero Drive, una que yo tengo que revisitar. A mí no, yo vi Drive y no me gustó. No me gustó porque la película era lenta, no había diálogo, no había diálogo, y para mí eso era como que, pero no hay diálogo, o sea, sí, sí, entiendo la película, y siento que cuando la vuelvo a ver me va a gustar. Me va a gustar, pero de que me va a gustar, porque he visto la cinematografía, uno de los primeros papeles de Oscar Isaac, obviamente Ryan Gosling también sale en la película, son películas que uno tiene que revisitar, pero en estos clásicos de horror, también uno tiene que revisitarlo. Dije, Pippington, la primera vez que la voy fue como que, ah, la respeto, pero no me mata, y ahora es como que, diablo, esta película me pasaron todos estos temas por encima de la cabeza, y por lo que tú dices, uno crece, uno aprende, uno sigue absorbiendo conocimiento, y aprecia más el trabajo hecho en estos clásicos. Si hablamos de los 60, hay mil películas, mil películas que podemos hablar, podemos hablar de Diverse, ¿verdad? Seguimos con Hitchcock, I like Diverse, la primera mitad. Yo pienso que Diverse es una película que podría sobrevivir fácilmente siendo una comedia romántica, este, I love it, yo quiero ir para esa costita allá en el oeste de Estados Unidos, y cuando ella dijo, ah, se tardó como una hora en llegar, y yo rápido me puse en Google Maps, se tardó como una hora en llegar, si te vas en carretera, por la misma ruta que ella. Bueno, hablar de películas japonesas como Kuwaitan, una anthology, cuatro historias, dura tres horas y pico, la segunda historia a mí me freaking oló la cabeza, me explotó, pero tú sabes, mi cabeza está desritiéndose, yo viendo ese cortometraje, que no es un cortometraje, se dura 40 minutos, el problema, Kuwaitan dura tres horas, porque cada cortometraje es un medio metraje, los duran veintipico, cuarenta, hay uno que dura 60 minutos, es como que, ah, tú metiste una película dentro de este anthology. Pero, sin lugar a dudas para mí, la película más influyente, incluso por encima de Psycho, de 1960, fue estrada en 1968, dirigida por George A. Romero, Night of the Living Dead. Eso es un clásico, de verdad. Hay tantas cosas, yo no le puedo dar una apuntación perfecta a Night of the Living Dead, porque hay un par de errores en edición, de momento el personaje está así y brinca acá. Pero, lo que esa película trajo a la mesa, y básicamente, no es la primera película de zombie, porque no es, White Zombie es la primera película de zombie con Bela Lugosi, pero... Esta es la que abre la puerta, como completa, como quien dice. Sí, sí, esta película creó un subgénero, que aún hoy en día, todavía hay series de The Walking Dead, The Walking Dead tiene como 15 series, y en esta película no hay Resident Evil, sin esta película no hay Resident Evil, no hay, digo, sin Romero, literalmente, no hay 28 Days Later, que vamos a ver la tercera parte recientemente. Claro, claro, viene la tercera. Estoy loco por verla. O sea, esta película creó, básicamente, un género entero, un subgénero, pero un género entero en sí. Novelas, libros, parodias con The Guy to Surprimey of a Zombie Apocalypse, que tengo el libro por ahí, súper gracioso. Después llevan otras como Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, también de Jumero. ¿Y en el remake? Es bueno. I love the remake de Zack Snyder, 2004. Zack Snyder puede tener sus cosas malas, pero por lo menos en el remake no lo hizo tan mal. Dawn of the Dead, si nos vamos a anime. Zombie, Zombieland, si queremos irnos por las comedias también. Zombie, Zombieland, definitivamente, Zombieland, no hay que hablar de Zombieland. O sea, él creó todo un género, que lamentablemente no se benefició de eso, ¿verdad? Porque por problemas de copyright, pues la película inmediatamente salió a public domain. Son otros 20 pesos. Pero, Dawn of the Dead, vamos a hablar un momentito de Dawn of the Dead. Mira, yo la vi en Facebook. Wow. Porque, como las películas viejas se han hecho más accesibles ahora, pero antes, no tanto. Pues yo estaba en high school. Y me salió una página, salió ese guía de películas, y compartieron la película completa. Y la pueden compartir. Esta es una película que yo puedo subir Night of the Living Dead a mi página, y Amanda la puede subir a su canal. Y como dominio público, la podemos subir, técnicamente la podemos subir. O sea, todo lo que está en dominio público. So, eso es de las cosas legales. Es verdad que también uno ve en Facebook hoy en día, incluso películas que no deberían estar ahí. Pero eso no es problema mío. Pues yo dije, nunca la he visto. He escuchado de ella, déjame sentar a verla, a ver qué tal. A mí la película me gustó muchísimo. Obviamente no es tu típica película de zombies actuales. No esperen zombies grotescos, rápidos. Ese estereotipo que existe hoy día de zombies jamás ni nunca. Pero la historia me gusta. Y asusta. O sea, por ejemplo, yo siento que un nena chiquito, maybe se asusta. Sí. Porque obviamente tú la tienes a ella corriendo cuando llegan a un cementerio. O sea, qué manera de empezar la película en un cementerio. ¿Tú sabes qué, Barbara? Yo siento que ese tipo de frases que son simples. Pero icónicas al mismo tiempo porque es como que vienen por ti. Como que arrancan y corren, nena. Y la verdad es que la película es muy buena. La historia, o sea, en general te interesa y te engancha lo suficiente como para darle como que no mucha cabeza a esos errores que uno puede encontrar a veces. Un protagonista afroamericano. También. Para la época, obviamente, eso. ¿Qué está pasando aquí? Eso no se ve. Y Romero siempre lo dijo en vida. O sea, que no fue que él lo planeó así. Se vio así, pero realmente porque este actor era el mejor actor que tenía para el papel. Por eso hay también uno de estos accidentes oportunos que son icónicos. Ahora es parte de la historia del cine. En mi bucket list está el remake de Tom Sabini. No he visto nunca el remake de los 90. Yo me olvido que hiciste. Yo lo quiero ver porque he escuchado los dos bandos en donde no, pero original y ya. Y he escuchado, no, Sabini hizo un buen trabajo. No es que hizo un mal trabajo que conste. Pero es que... Y sale Tony Todd. Cierto. Cierto, sale Tony Todd. Pero como que sigo prefiriendo la versión de Romero. Hay una película que yo la había visto un par de veces. La primera vez que yo vi en Night of the Living Dead fue en unos dos paquetes de Kmart que vendían de películas de horror. Eran 50 películas de horror y obviamente están todas las que son dominio público. Y yo tengo como... Night of the Living Dead la tengo como tres veces. En DVD. Porque siempre estaba incluida en esos paquetes. Pero una película que también está incluida en esos paquetes es Carnival of Souls. Sí. Que también tiene escenas bien... ¿Sabes? Ya. El Carnival of Souls es de los 60. Y tiene escenas que son bien remanentes a lo que después, par de años después, haría Romero. Pero lo que me encanta de Carnival of Souls, para que no sepa, es que trata sobre esta muchacha. Tiene un accidente con un grupo de amistad y es la única sobreviviente. Ella es una organista. O Carlos Gano. En una iglesia. Y empieza a tener como que empieza a tener visiones. Y la película tiene un twist. Y lo que me encanta de esta película es que cada vez que la veo yo la veo y digo... Silent Hill. Esto es Silent Hill. Full. 40 años antes de que saliera Silent Hill. De hecho, no estaréis... Silent Hill no estaréis mirado en la película de casualidad. Lo he buscado. Cada vez que la veo siempre hago lo mismo. Como que... Y Silent Hill ciertamente, especialmente el primer juego, tiene muchas influencias de películas. La escuela de Silent Hill es la misma escuela de Kindergarten Cup. Y las calles de Silent Hill son calles de autores de horror y de... O sea, Silent Hill tiene muchas influencias del cine y del arte de horror. No me sorprendería, honestamente. No me sorprendería. Pero por lo menos en papel no está dicho. En papel no he encontrado que está dicho, pero tú pones en Google... Caniva of Souls, Silent Hill y te va a salir el artículo. Te va a salir gente en red y te va a decir como que... Mira, vi esta película y se me parece. Porque literalmente la protagonista se transporta básicamente a otro mundo. Que es lo que pasa en Silent Hill con sus protagonistas. Obviamente el twist. Específicamente se parece a Silent Hill 2. Que por ahí viene la película de Return to Silent Hill. Sí. Con el director de la primera Silent Hill. Que para mí es una de las mejores citas películas basadas en videojuegos. Específicamente de horror. So, el segundo juego de Silent Hill, yo no sé si tú lo has jugado. Yo no juego, pero yo veo gameplay. No, no he jugado, pero sí he visto clips y cositas. Estos juegos de Silent Hill tienen finales diferentes. Eso mi novio me lo dijo. O sea, porque él me ha querido empujar a jugar y es como que, nene, no, no me gusta. Y siempre me lo ha dicho, que en muchos juegos de terror pasa eso, que son finales diferentes. Sí. Hay una película que viene de un videojuego. Que él me lo dijo que estaba interesado en ver cómo iban a manejar la historia. Porque tiene finales diferentes. Pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero lo anunciaron el año pasado. Don't Byte Daylight. Don't Byte Daylight. Don't Byte Daylight. Don't Byte Daylight. Yo no juego, yo no tengo consola. En mi casa no existe consola. Lo único que hay es un Nintendo Switch que yo se lo compré a mi novia prometida slash futura esposa. Que sale en octubre en un mes de esposa. So. Don't Byte Daylight es lo que se conoce como una symmetric game. Que para ti eso que es nada. O están diciendo palabras random, figuras ométricas y eso. Y es básicamente en donde, es como el juego de Freddy's D30. Ok. Tú puedes ser Jason y pelear contra todas estas personas. O puedes ser estas personas y tratar de escapar de Jason. Eso es lo que se conoce como asimétrico. Porque no hay un balance. Es como que uno contra un montón. Eso lo he visto. Pero en cuestión de la película. Como que yo digo, ¿cómo diablos van a adaptar eso? Yo he querido hacerle un episodio de History Mode. De History Mode es una sección que yo tengo en donde hablo de videojuegos. Pero es difícil porque estoy haciendo la reseña. El punto es que Don't Byte Daylight no tiene una historia como tal. Pero sí la tiene. Porque son... Imagínate el final de The Cabin in the Woods. Donde están estos dioses titanes. Imagínate estas fuerzas. Por encima de los humanos que ponen a estos asesinos. A matar a estas personas como tributos. Creo que por ahí se van a ir. Obviamente... Tienen que desarrollar una historia un poquito más original. Sí. Pero la cosa es que tienen las posibilidades. Porque hay muchos personajes originales de Daylight. Que están inspirados en... ¿Verdad? En íconos de los otros. Pero el juego se volvió tan y tan y tan popular. Que eventualmente empezaron a licenciar. Tienen personajes como... Samara. Sadako. Tienen personajes... Aparentemente Jason va a estar en Daylight Daylight. Tiene su juego. Tiene personajes como Freddy Krueger. Tiene personajes como Michael Myers. Eventualmente empezaron a traer personajes de películas. Porque el juego se prestó para eso. Pero ¿cómo van a ser la historia? Eso va a ser súper interesante. Return to Silent Hill le tengo... Como que... Nunca he jugado. He visto las películas. Pero las voy a ver. Yo estaba hablando con esto con mi pareja. Recientemente. Porque mi miedo... Y le enseñé el final. Que se considera el final canónico de Silent Hill 2. Que en Waters. Silent Hill 2. A diferencia del 1. Que es quizá un poquito más físico. Y quizá más fácil de adaptar. Silent Hill 2. Está más inspirado en películas como... Jacob Lauder. Es más psicológico. ¿Hay un peliculón dentro de esta historia? Sí. Yo no confío mucho. Pero el material original es tan bueno. Que si lo hacen bien. Y si lo hacen fiel pero cinemático. Ya. Hay una posibilidad de una buena película. De horror. El problema es si se da muy a lo comercial. Ciertamente pasó en la primera película de Silent Hill. Piramid Head. Piramid Head. No se supone que salga en ningún Silent Hill. No. Piramid Head es una construcción de la psiquis del personaje del segundo juego. Eso es básicamente su demonio personal. Yo pues como te digo. Como yo nunca he jugado nada de eso a mí. Yo no me hice nada. Pero ok. Entiendo. Pero sí entiendo que va a salir en esta. Porque vi la foto. Sí. Sí. Tiene que salir. Si tú vas a contar la historia de James Sutherland. Tiene que salir Piramid Head. Incluso esto pasa en los juegos. El problema con Silent Hill. Es que después del segundo juego. Que hoy en día sigue siendo considerado uno de los mejores juegos de horror. Punto. La franquicia hizo el tercer juego. Que es una secuela del primero. Directa. Y después de ahí. Nos intentaron replicar lo que ya habían hecho. Y tú sigues viendo a versiones diferentes de Piramid Head. En otros personajes. Porque quieren tratar de capturar. Ya. Como todo. Quieren tratar de replicarlo. Y pues no han podido. Saliendo de nuestra gente. Gracias Romero por llevarnos hasta acá. No. Es literal. Sin Romero no existe Silent Hill. Porque sin Romero no existe Resident Evil. Y Resident Evil. Una respuesta directa de Konami a Capcom. Como que. Ah. Ellos hicieron esto. Pues nosotros vamos a hacer esto. Él sigue expandiendo. Básicamente sin él hacer nada. Incluso Romero sale en Call of Duty. George y Romero sale en Call of Duty. Guau. No sabía. La expansión de zombies. Una expansión que hubo de zombies. Sale. La de Buffy. Sale de Robert England. Sale. El que hace de Daryl. Daryl no. El que hace de John Doe. En Game of the Galaxy. Ajá. Harry. Portrayo a Paceria Killer. Ah. Y sale Danny Trello. Y el jefe de ese nivel. Una versión zombie de Romero. Guau. Es hilarious. Los videojuegos son. A mí me gustan mucho. No los juegos. Me gustan mucho las historias. Me gusta mucho la conexión. Que tiene con el cine. Y como. En su mejor expresión. Basicamente son el octavo arte. Es una. El cine más. Jugabilidad. Y como. O sea que te estás. Te estás diciendo. Deeper Daylight. Ahora me di cuenta. Es Don. Es Don. Es totalmente otra historia. La que te estás diciendo. Es la de Rami Malek. Esa de Rami Malek. Cuando era bien. Antes de ser famoso. Ya. Ya. Esa es mucho más fácil de adaptar. También. Pero como quieras. Sigue en la conversación. Sí. 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 Voy a picharle a eso. Este. ¿Cómo se llama ese juego? Yo puse la noticia. Fui yo el que puse la noticia. Yo puse la noticia también. Pero a lo que busco ahí. Ese juego está interesante. Ya. Es. Este típico. Amigo. En un caballín de woods. Lo cool es que. En invierno. Porque es como que. Es muy riquitillo. Pasa algo al principio del juego. Y después brincamos. A un año después. Donde está este grupo de jóvenes volviendo. Entonces. Sigue sintiendo bien Cabin in the Woods. Obviamente. Evil Dead. Pero. Hay un slasher. Hay un. Hay algo pasando. Pero también hay algo sobrenatural. Que es lo que está pasando. Es lo que hace. Eh. De ese juego interesante. Y como mezcla. Los. Clichés del horror. Y como hace un twist. Con algo más sobrenatural. Y como. Hace un twist. Con el folclor. Es lo que es interesante. De ese juego. Ok. Ese juego. Y nuevamente. En los videojuegos. Eventualmente. Empezamos a ver actores. Que hoy en día. Son actores ganadores de Oscars. Raim Malek. Sale en ese juego. Este. Pero. También cuando vemos otros juegos. Podemos ver a Willem Dafoe. Willem Dafoe. Sale en muchos juegos. A Sholi. De. Como Willem Dafoe. No como Willem Dafoe. Pero su. Su. Su imagen. Su físico. Este. Videojuegos para mí. Algo que siempre me ha fascinado. Y todo esto. Se lo debemos. Obviamente. A todas estas influencias del cine. De horror. En particular. El horror. Es tan. Flexible. Y. Y tan interesante. En cómo se. Se maneja. Que. Podemos ver una película. De pájaros. Atacando a personas. Y tenemos esta escena. De ella. En la escuela fumando. Y de momento. Vemos los pájaros. Y vemos cómo se van. Hay más pájaros. Hay más pájaros. Hay más pájaros. A mí que. Yo que detesto. Los pájaros. En overworld. A mí la película me encanta. Pero. Esa sería una de mis mayores pesadillas. Uy. A mí no me cogen. En el parque de las palomas. Ni de chiste. A mí me gusta mucho The Birds. Pero. Siempre. Siento que. Que. Hitchcock nunca logró hacer la película. Que quería hacer con The Birds. Como que. La tecnología no estaba. Para que. Para que él hiciera la película que él quería hacer. Y se nota mucho en. En verdad. En muchas escenas donde se ven los pájaros bien fake. Este. Pero la película alrededor de eso. Sigue siendo. Un monstruo de película. Vincent Price. Nuestro amigo Vincent Price. Lo mencionamos en el pasado episodio. Porque. Bueno. Vincent Price es horror. ¿Tú has visto The Fall of the House of Usher? O House of Usher. Sí. En 960. Esa la vi. Porque me enteré que existía. Cuando iba a salir la serie. Y yo. Ah. Déjame. Darle el break. La verdad es que me gustó. Es. Nuevamente. No esperas una película que te va a asustar. No. No. Esto es horror gótico. Esto es todo atmósfera. Esto es todo. Esto es todo tema. Este personaje es Roderick. Como lo interpreta. Especialmente si viste la serie de Netflix. Es tan interesante porque. Sí. Él es el villano. Al final del día. El villano. Pero hay una sensibilidad. Y tanto por las aflicciones que tiene el personaje. Con su oído. Que escucha. O sea. Tiene como los sentidos bien agudos. El simple hecho de ver a Vincent Price rubio. Ya para mí eso vale la pena verla. La utilización de colores. La casa como un personaje. La casa deteriorándose. Y todo este conflicto entre este. Estas cuatro personas. Solamente cuatro personas. El sirviente. Roderick. La hermana de Roderick. Que es la prometida protagonista. Philip. That's it. Esa es la película. Dura. Tiene una abertura al principio. Que esto es algo que siempre me coge cada vez que la pongo. Los primeros tres minutos de House of Ocher. En música. Pantalla negro. Música. Y yo. La película. Cuando me empezaría la abertura de musicar. Y contigo con eso. La película no ha llegado a 80 minutos. Se queda en 79. Esa es lo que pasa mucho entre estas películas. Que los intros a veces son como medio raros. Y tú dices. Yo estoy viendo la película. O que estoy viendo. Tiene chicle. Tiene chicle. Tiene chicle. Aún así. La película. Cuando empieza. Cuenta su historia. No sobre extiende su bienvenida. Hace todo lo que tiene que hacer. Y no. Y establece. Entre tantos miedos que establece la película. El miedo a ser enterrado vivo. Incluyeme. Porque soy Dios que horrible. Sí. Ese es una. Nunca he soñado con eso. Pero sí. Yo tengo dos miedos. Están en la cárcel. Y. Es básicamente lo mismo. Están enterrados vivos. Es como que el mismo miedo. Están enterrados vivos. O garme. En vez de hacer la misma cosa. Están enterrados vivos. Eventualmente. Corman. Dirige. Otra película. Dirige. Las películas basadas en Poe. Dirige. Ocho. Aunque técnicamente. Una está basada en Lovecraft. Pero. Él le puso el nombre. De Haunted House. O algo así. Y una de ellas. Es de alguien que empieza en vivo. O sea. Esa. Está bien fuerte. Está bien fuerte. Pero en House of Usher. Y en The Pit and the Pendulum. Que fue la otra que él hizo. Después de esta. Vincent Price. Es como que. Tiene todo este magnetismo. Sí. Y mucha gente lo critica. A Vincent Price. En. No en estas películas. Pero en. The Last Man on Earth. Que es basada en la novela de Ayan Legend. Pero. I love it. I love him. Él. Podríamos decir que sobreactúa. Sí. Sí. Un poquito. Un poquito. Pero. Nadie lo hubiese hecho como él. Nadie. Es igual que Boris Karloff. Haciendo de Frankenstein. Oh sí. Y la momia. Vera Lugosi. Vera Lugosi. Vera Lugosi. Son actores. Que. No había nadie más. Es como. Si alguien más me hubiese hecho de Freddy Krueger. No. Robert. Inglúne es Freddy Krueger. Bueno. Lo intentaron. Pero. Ya. Pinhead. O sea. Nadie. O sea. Aún con la versión nueva que hicieron la vela. A mí no me disgustó. Pero no hay break. O sea. Brad Doris como Chucky. Ya. Hay personajes que son. El actor que llegó a la pantalla. Y por una razón llegaron ahí. Yo no me imagino una película que hizo Vincent Price con otro actor. Es como. Por ejemplo. Un papel tan simple como El cuidador de Edward Scissorhands. Yo no me imagino a otro actor haciendo de su cuidador. Aun cuando es un personaje. Volvemos. Es un papel tan rápido. Yo creo que no está ni cinco minutos en la película. Es un papel tan rápido. Es un papel tan rápido. Pero su presencia es como que ahí. O sea. Tú te acuerdas. O sea. Tiene. Se siente. Esa. Esa energía que él carga. Porque Dios mío. La carga. Sí. Y es como que volvemos. No está ni cinco minutos. Y hasta la escena de su muerte es como que. O sea. Perdón. Spoiler. Pero también todos sabemos que Edward vive solo por una razón. Obviamente Tim Burton está súper influenciado por todo este horror gótico. Y aunque él tiene su pro. El estilo de Tim Burton es como que expresionismo alemán. Más todo este horror gótico de los 50. Pero tú no me puedes hacer una película de terror gótico. Sin Vincent. Obviamente ya no más. Sí, ya. Pero en ese momento. O sea. Su última película. O sea. Si tú me dices a mí terror gótico. Automáticamente a quien yo pienso. En Vincent Price. Oh, sí. O sea. El tipo tiene montones de películas para ver. Pero generalmente era una persona que tenía el talento para eso. No sé si te lo pregunté. Porque mi mente es de pollo. ¿Cuál es tu película favorita de los 60 de horror? O tus películas. No, de los 60. No, no me lo hagas preguntar. Déjame chequear la lista porque yo sé que se me van a quedar. Son bochas. Yo tengo aquí un listón de tu watch list. Mis favoritos de los 60 son Psycho. Obviamente. Whatever Happened to Baby James. No la he visto. Que, uf, espectacular. Night of the Living Dead. Mi favorito también. Rosemary Baby. Rosemary Baby. Rosemary Baby. A mí me fascina. Yo sé que obviamente Polanski es un director. Polémico. Por decir algo. Muy, muy polémico. Especialmente en los Estados Unidos. El tipo sigue haciendo películas. O sea, se ganó el Oscar por el pianista. O sea, con todo y sus. Pero no podemos negar que Rosemary Baby es una tremenda película. Yo la vi. Y bueno, recientemente. Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez, sí. Como te dije, como que lo que fue el año pasado. Y este año es. Vamos a ver clásicos. Vamos a ver clásicos. Vamos a hacer bochas list. Vamos a check mark. Check mark. Whatever Happened to Baby James. Especialmente por el problema que pasó detrás de cámaras con las actrices. Ellas se odiaban en la vida real. Porque eran actrices que estaban a la par en sus carreras. Y lo que se proyecta en la historia cuando veas la película. Ese odio que se tiene. Porque ellas son hermanas en la película. 100% real. O sea, esas dos se odiaban a muerte. De hecho, Ryan Murphy adaptó esa historia en una serie. Feud. O. Con Jessica Lynch. O. Y no me acuerdo quién es la otra actriz. Pero. Ese. Problema que pasó detrás de cámaras durante todo el rodaje. Se transmite en la película. Y a pesar de que obviamente es desafortunado. Le da como un toquecito. Porque se siente bien real. O sea, son hermanas que se odian a muerte. Y la película tiene un plot twist. Como el. Una escena que sucede. Tú realmente piensas que pasó algo. Y después te dicen. Ok. Que fue otra cosa. Pero la película es muy buena. La tengo en la lista en mi número 10. Sí. El tema que yo siento que trata la película es la Golden Child. Y esa correlación entre los hermanos. Cuando uno quiere sobresalir por el otro. Y. Yo siento que. Por ejemplo. Si alguien que tal vez tuvo una dinámica familiar. Si miran la vez. Se va a sentir como que. Diablo. Ahí estoy yo. Interesante. Pues sí. La tengo en mi lista. Para ver. Con Rosemary's Baby. Esto es curioso. Yo no sé qué le pasaba a la televisión local. En los 90. Que ponía lo que le daba la gana. Yo sé que ya yo había visto esta película cuando pequeño. Pero obviamente era pequeña. No la había visto. Yo no cuento estas películas. Yo recuerdo haber visto en televisión. Friday the 13. Partes. 7. Jason Liv. Y Jason Goes to Hell. Las pasaba en televisión. Las películas de Shoggy solo pasaba en televisión. Alguien la pasaba en televisión. Y la miniserie la pasaba en televisión. Obviamente. Pero. Yo recuerdo haber visto Rosemary's Baby en televisión. No la vi. Porque era pequeño. No la vi completa. No le presté atención. Pero recuerdo escenas que siempre se quedaron en mi mente. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salen estas escenas? Y pues la estoy viendo. Y esta freaking película creepy. Sobre este embarazo. Del anticristo. Del anticristo. Que para mí. Esta trilogía. No. Esta trilogía. No intencional. Entre The Omen. Rosemary's Baby. Y The Exorcist. The Exorcist. Lo mencioné en la reseña. Ni me recuerdo. Pero The Omen. Que tienen esta temática. Básicamente similar del anticristo. Y una película. Es sencillamente creepy. Volvemos a Immaculate. Es. Hasta cierto punto. Aunque Rosemary se quería el bebé. Pero. Es un embarazo forzado. Es un embarazo bien cuestionable. Ella realmente la está pasando mal. Mal. O sea. Sí. Entonces. Como todo es desde la perspectiva de ella. Pero el público sabe más detalles que ella. Es una película bien. Sigue siendo bien incómoda de ver. Hoy en día. Y llega a ser hasta desesperante. En el sentido de que. Tú sabes. Lo que le pasó. O sea. Porque la película. No es explícita. Pero tampoco. Es que te hace pensarlo mucho. O sea. La película te lo deja. O sea. Entre líneas. Que es lo que le pasa a ella. A mitad de la película. No es como que vemos toda la película. Y al final se revela. No. O sea. La estamos viendo ella sufrir. A sufrir. Este embarazo. Exacto. Entonces llega el punto. Que es como que. A ti te. O sea. Como que te preocupa. Lo que esta gente le va a hacer a ella. Y al bebé. Una vez el bebé. Nace. Porque yo pensé. Que a ella la iban a matar. Ajá. O sea. Yo pensé. Por un momento. Se van a deshacer de ella. O ella no va a sobrevivir. Obviamente. Sabemos que el final no es ese. El final. Yo creo que es hasta más creepy todavía. Sí. O sea. Ese momento de ella. Como. Dándole aceptación. A lo que. Dio vida. O sea. Al final. Como que. Sigue siendo mi hijo. Sí. Es una película. Que toca temas bien fuerte. Y. Mientras más. Tú sigues pensando en ella. Más. Fuerte. Se compró. Peores son. Yo. Como hombre. Lo encuentro fuerte. Y no voy a estar nunca. En esa posición. Específicamente. En esa posición. En una mujer de los 60. Jamás. Y nunca voy a estar. Pero. Ese enfoque. A esta historia. Para mí. Aterradora. Por simple empatía. Para mí. Es aterradora. Esta es una película. Que es aterradora. Es para pelo. Hablar de ella. Es incómodo. Y. Pues. Sostromans Polanski. En su. En su. En su mejor. Sostromans Polanski. Te pone temas. Y te pone. Y te pone cosas. En la cara. Y tú. Pues. No te gusta. Pues. Lamentablemente. No veas la película. Apaga. Cierra los ojos. Pero. Sostromans Polanski. Es. Un peliculón. Que ahora viene una precuela. Paramont. Ya le dio luz verde. Para estrenarla en octubre. Yo sé que hay una secuela. De Rosemary's Baby. Eso para mí no es simple. Está la serie con. Sardaña. Con Sardaña. Yo creo que estaba en Tubi. Pero no sé si está todavía. Pero yo le di el break. Ok. Pero honestamente. Es difícil. Porque. Rosemary's Baby es una. Es arte. O sea. Sí. Es una película. Que trepa la barra tan alto. Que no importa lo que tú hagas. Jamás va a ser igual. Pero. Ojo. La serie tampoco es tan mala. Como la serie del Exorcista. Yo le di. Está ahora mismo en Hulu. Ok. Yo le di el break. Hace. Meses atrás. Porque le di el watch. Porque yo hice. Un video hablando sobre la franquicia. Antes de ver. The Exorcist Believer. Y le di el break. La serie. Genuinamente. No es mala. Ok. O sea. Como que obviamente. Viene atado a un material. O sea. Que está trepado en el tope. En el tope. Pero no hace un mal trabajo. Y la serie de Rosemary's Baby. Tampoco. Pero volvemos. Tampoco es que se va. Es como Bates Motel. También. Que es como la precuela. Y después continúa la historia de Psycho. Pero Fiat Bates Motel. Como que. Hace. No hace un mal trabajo tampoco. Además de que tiene a Vera Farmiga. Que es tremenda. Trías. O sea. Ella es una bestia. Este. Rosemary's Baby. Siempre veo así. La que empieza con una canción de cuna. Mientras estamos viendo la. En Nueva York. Ya. Y con letras rositas. Sí. Es una película bien intrínseca. En como. 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 Como se presenta la película. Tiene una gran presentación. Es como que todo es bien. Tú sabes que eso era lo que Polansky quería. Y. Y me encanta. Si vamos a hablar de autores. Y no sé que tan familiarizadas estas con. Con las películas de horror italiano. Aliento. Pero antes de Aliento. Hay un señor que se llamaba Mario Bava. Que hizo todo lo que hizo Aliento. Antes de Aliento. Mario Bava. Aliento lo llevó a otro nivel. Claramente. Con. Suspiria. Con. Este año voy a reseñar. Ya está la reseña. Salió ya. La reseña. La primera de Aliento. El año pasado. Antipasado. Reseñé Suspiria. Y voy a tratar de todo el año. Reseñar por lo menos. Una película de Aliento. En octubre. Porque. Aliento. 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 Este. Pero. Mario Bava. Básicamente es. Es quien hace el yale. O el yalo. Y. Las primeras tres películas de yalo. Son de él. Está. The Girl Who Knows Too Much. Que obviamente. Un punk de The Man Who Knows Too Much. De Hitchcock. Yo la vi. Fuera de. De. De esta story que se me olvida. Que sale en muchas películas de horror. También para esta época. Saxon. Ah. Whatever. No me gustó. Después la hace Black Sabbath. Y Black Sabbath. Una anthology. Con Boris Carlos. Por cierto. De presentando. Pero en Black Sabbath. El primer cortometraje de Black Sabbath. Es un yalo. Sí. Y también hace otros. Los otros dos cortometrajes. Utilizan luces. Bien. Alliento. En Suspiria. Y. Es que Suspiria también. Eso. Otra cosa. No. Suspiria. Otra cosa. Y después. Hace Blood and Black Lace. Blood and Black Lace. Es la primera película. Que yo veo y digo. Ah esto. Alliento. Alliento cogió de aquí. Cogió un montón de aquí. Pero entonces. Trata sobre. Este asesino. Que está matando. A personas de. A modelos. Y. Tiene. El sombrero. La chaqueta. Los guantes. La navaja. La cara tiene. Una máscara. En blanco. Y tú ves todo eso. Y es como que. Ah. Protoslasher. Ok. Ya. Y después ve el twist de la historia. Y dice. Ah. Scream 40 años antes de Scream. Hay más de un asesino. Hay. Ok. Yo. ¿Qué está pasando? Y quizás no es tan bueno. Como la ejecución al final del día. Es básicamente su último acto. Pero los temas y los conceptos están ahí. Y después tú vas a otros autores. Lucho Fulci. Que eventualmente hizo Zombie 2. Que es realmente zombie. Pero se llamaba Zombie 2. Porque Down of the Dead se llamaba Zombie en Italia. Sobre tuve que poner Zombie 2. Para que no vea la confusión. Y no tiene que ver nada. Pero tiene esta famosa escena. Estamos hablando de los 70. Pero tiene esta famosa escena de. El splinter en el ojo. Aterrador. Y también tiene un. Zombie peleando contra un tiburón. Por alguna razón. Película rara. Pero. Blood and Black. El ya. El ya. Lo en general. Es como que. El es. El predecesor del slasher. Y. El predecesor del viento. So. Los yali. Los yali. A mí me encantan. Yo tengo listas de letterbox. Como tú. De. Ah. Yalos. Que tengo que ver. Esta es mi lista de Yalos. Y todos los años. La chequeé. Como que. Ha habido. Otres más. Este año. Vipar. Vipar del viento. Así que. Vipar de. De esos. Alguna película. Yo voy a inventar. La resumbre. La que estoy hablando contigo. Aquí hoy. Es porque. Yo no tengo quien. Hablar de estas películas. Nadie se va a sentar conmigo. Hablar de películas de horror de los 60. Van fuera de Psycho. Todo el mundo ha visto Psycho. Todo el mundo ha visto Psycho. Todos los críticos de cine. Han visto Psycho. Todo el mundo conoce Psycho. ¿Qué película a ti te gustaría. Hablar de las que tienes en tu lista. Como que. Esta película. Yo. Normalmente. No tengo la oportunidad de hablar. Y vamos a escoger estos últimos. Minutos. Los que tú quieras. Eyes without a face. Uh. Francesa. Es que los franceses a mí. Los franceses. Yo les tengo un soft spot. Porque el terror francés. Me gusta. O sea. Esa película. La película. Yo. La. Me senté a verle Max. Creo que todavía. Este Max. Es de estas películas. Que tengo en lista. De verdad. Que si nunca has visto. Véala. Aunque sea. Una vez. La película. A mí me voló la cabeza. Cuando está enseñando la operación. O sea. Es una película. Que se nota. Que influenció. Otras películas. Me recordó mucho. A la piel que habito. Sí. Definitivamente. Que si han visto esa película. Que es una. Tremenda. Película española. O sea. Los españoles también. El terror español. Es de mis favoritos. Esa gente. O sea. Muy buena. Pues. Obviamente. Yo vi la piel que habito primero. Claro. Cuando después veo esta. Yo como que. La máscara nada más. Ajá. Pero los franceses. No tienen miedo. A romper. Como que esa línea. Esa barrera. Sí. De mis top. Película francesa. De las. Si no la han visto. Es de caníbales. Pero. Es un canibalismo diferente. Sí. No te la. No te la. O sea. No es psicológico. Porque no es como que ella se lo está inventando en la mente. Pero es una mezcla. De esa. Batalla emocional. Que ella está teniendo. Con ese deseo. De comer. Carne humana. Y las escenas. O sea. De verdad que. Y Titan. También. Esa. Esa es mucho más nueva. Yo la vi. Y. Estás viendo. Cool. Ok. Algarete. Pues teniendo sexo con el carro. Cool. Algarete. Cuando ya se desfigura la cara. Metiéndose. Como que. De verdad que. Los. Los franceses. A mí. Esas películas. Me gustan. Porque te digo. No tienen miedo. A pues. A salirse de la caja. Por así decirlo. Bueno. Infested. También es francesa. Que es la de las arañas. O sea. Que quiero pensar. Que una película de arañas. Va a ser como que. Eh. Más de lo mismo. No, no, no. Esa gente se tomó el tiempo. De crearte una buena historia. O sea. De la. Si no han visto la película. Verán. Porque de verdad. Que es buena. Y se va a comer. Original de Shodder. Tiene que estar todavía. Pues estamos. En fin. Por otro. Si los franceses. Están en el garete. En el mejor sentido. De la palabra. Ice. We got our face. Show. Verla. Es para el que no sepa. La película. Vamos a asumir. Que todos ustedes saben. Porque ustedes. Todos están aquí. Porque les gusta el cine. Pero. Esta es una película. Dentro de un nicho. Dentro de un nicho. Dentro de un nicho. Te tiene que gustar mucho. O sea. Tienes que. Tienes que buscarla. Esta película no te va a salir. Para tú verla. Tienes que buscarla. Bueno. A mí me salió. En Max. En la sección de horror. Roguemos que. Que haya. Todavía este. Pero por si acaso. Vamos a chequear. En donde más está. Si no te aseguro. Que está en el Criterion Channel. Porque yo tengo la copia. De Criterion Collection. Mira. Ahora mismo. Junio. En el año 2024. La película está. En Max. En Amazon. Y en Apple TV. Para rentar. O sea. Que la pueden rentar. No está tan difícil. De un tiempo. Si no te comunicas. Yo te la presto. No yo. La película yo no la presto. Esta película. Uno la presto. Y no vuelve. Nada de ti. No, no, no. Eso no. Esta película trata sobre. Un cirujano. Y. Bueno. Él está. Muriendo personas. Y vamos a ir descubriendo. Por qué. Por qué. Eso está pasando. Y cuáles son los motivos. Y. Por qué. Específicamente. Mujeres. Y es una película. Que es como. Una versión moderna. De Frankenstein. De cierta forma. El. El. Científico. Loco. Pero. Más profundo. Más. Va más allá. De Frankenstein. Obviamente. Pues estamos hablando. De cirugías. O. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Que está hablando. En los 60. Que estamos viendo. Hoy en día. Y que seguimos viendo. En películas. En películas. Que quizás no están. Incluso películas que como. Good night mommy. Uf. Tremenda película. Que hicieron también un remake. No lo vean. No lo vean. Vean la original. Yes. Siempre lo vean. Una de las cosas que a mí me gusta hacer. De ver películas de horror vieja. Es también ver películas de horror de diferentes países. Vamos. A Italia. Porque son movimientos diferentes. Son totalmente diferentes. Cuando tú ves el French New Wave. Y el Extreme. También. O sea. High Tension. Sí. High Tension. En casa. En DVD. Cuando. Cuando salió ahí. En los 2000. Es como que. Explotando cabeza. Porque tú no estás acostumbrado. A ver ese tipo. De cine. Y entonces te vas a otros países. Y te vas. A ver Inside. Y te vas. A ver Martyrs. Es como que. Que está. Que. Esto. O sea. Esto es cine. Y. Y puedes. Track back. A esta película. Específicamente. Eso que estamos hablando. Después. Puede ir totalmente hacia atrás. Y probablemente. Esto va a ser uno de los últimos puntos. Con. Ice with our face. Es tremenda película. Una película que viene ahora. Este. Es. Speak No Evil. Que. Es un remake. ¿Verdad? El remake. Lo va a traer el Blumhouse. Sale en septiembre. Ya. Para este momento. Ya la película tiene que haber salido. Porque sale en septiembre. Pero. La película danesa. Que está en Shodder. Es la versión original de esa película. Y me voló la cabeza. El final. Yo nunca me había sentido tan molesta. No por. No porque no me gustó lo que pasara. Pero es porque. De esa me gustó la película. Pero lo que le pasa a los personajes. Te da rabia. Yo no la he visto. La tengo en mi watchlist de Shodder. Vela. Antes de ver el remake. Que me. Bueno. Te estoy diciendo no, no. Pero. No sé. Porque. Hay veces. Que yo a propósito. No veo las películas. Y veo los remakes. Para. No. No dañarte las expectativas. No dañarme las expectativas. Y. Normalmente. Cuando son películas. Así que. Como que te dicen. Ah diablo. Esta película. La original es. Un monstruo de película. El secreto de sus ojos. Yo el primer remake. Buen cast. Shewater de Ejifor. Esta mujer. Julia Roberts. Buen cast. Ricardo Darien. Es Ricardo Darien. Ricardo Darien. Una bestia. Cuando yo vi la original. Aún ya sabiendo. Básicamente. Como iba a acabar. Como la película. Va. Desmenuzando. De lo que. Está pasando. Y. Como la película. Desde la primera toma. En el tren. Fue como que. Esto es diferente. Esto va a pasar. En el remake. Esto es diferente. Yo estaba emocionado. De ver. La versión original. Aún habiendo visto. Básicamente la historia. Que iba a ver. Pero. Pero probablemente. Está la primera. Porque la tengo en Shodder. En mi watchlist. Y yo trato de. Por lo menos. Una vez a la semana. Bajar. Ver algo en Shodder. Y cogerla. Lo que a mí me gusta de Shodder. Es que te abre la puerta. A tantas películas. Internacionales. Y esa gente. Te vuelvan los europeos. No le tienen. Miedo a nada. Los asiáticos. Menos. The Sadness. Es. La película más disturbing. Que yo he visto. En los últimos años. Pero esa película. Está tan bien hecha. O sea. Que genuinamente. Yo hemos hablado de The Sadness. A mí no me gusta The Sadness. Pero. Es innegable. A mí. The Sadness. Yo. Sí. Ya sé. Con cero expectativa. Yo dije. Esta película. Yo la voy a odiar. Porque obviamente. Yo. Supe de la película. Porque alguien habló en Twitter. Es de que. No iba a ver por los trigger warnings. Y yo. Trigger warnings. Cuéntame más. Y yo. Trigger warnings. Y yo. Trigger warnings. Y en esta época. Que eso tiene que venir al coro. Cuando yo leo. De qué trata. Y leo los trigger warnings. Yo dije. Esto viene fuerte. Yo prefiero. Todos los días. Ver una película como esta. A pesar de que a mí no me gustó. Porque para mí. Hay una diferencia bien grande. En que una película no me gusta. Y que sea mala. Hay una diferencia gigantesca. Y viceversa. Hay películas que a mí me gustan. Que no son buenas. Es lo mismo para los dos bandos. Yo prefiero todos los días. Una película que tenga algo que decir. Que la mayoría de estas películas. Que son totalmente reemplazables. En una con la otra. Como Tarot. La mencionaste. Tarot. Tarot para mí. Puede ser una película. Que está en el universo de The Conjuring. Puede ser una película. Que salió directo. A streaming. O sea. Tarot para mí. Es esta película. Que la vi. Y no tengo que volver a verla en mi vida. The Sadness te deja pensando. The Sadness tiene algo que decir. La verdad es que. The Sadness es una película. Si la persona que nos está viendo. Está escuchando. Nunca la ha visto. La película. Es parecida al COVID. Pero no tiene nada que ver con el COVID. Pero básicamente. Una pandemia. Que sucede. Pero esto te quita a ti. La habilidad de la moral. O sea. Básicamente. Tú te conviertes en un humano. Que hace las cosas más. Dios mío. Es que si nos deciden. Empezamos a decir aquí. Todo lo que pasa en la película. No. Ya con eso. Yo creo que. Es más que obvio. Pero. Que la película. Tiene algo que decir. Sobre la naturaleza humana. La película es bien gráfica. Esta sí es una película. Que yo tendría cuidado con. O sea. Con los. Este. Por ejemplo. Un niño. O algo así. Porque yo voy a hablar con los de chiquita. De terror. Pero. A este nivel. A este nivel. Hay que. Hay que tener como que. Un poquito de. De cuidado. Pero es una película que. Yo siento que puedes verla. De una manera superficial. O el mensaje oculto. Que por lo menos yo. Cuando la vi. Le hice la reseña. La encontré. Y es. Esa crítica. A la sociedad. Y a la conducta humana. O sea. La verdad es que. Tiene escenas que tú dices. ¿Por qué? Pero. Cuando te sientas a analizarlo. Ah. Por eso. Realmente. Volvemos. Tiene similitudes al COVID. La película salió en 2021. Obviamente. Uno iba a ser. Como la similitud. Pero. Realmente. La película. Vale la pena. Tiene los efectos especiales. Son. Brutales. Asquerosas. Sí. Sí. Es una película. que técnicamente. Está bien hecha. Nasty. 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 Tiene una narrativa. Tiene unos personajes. Y. Y tiene unos visuales que son. Sí. Verdad. Son impactantes. Especificantes. Si no estás acostumbrado. O sea. Están bien realizados. Punto. En la película. Esa es la cosa. Porque después tú traes películas. Como siempre va a estar en la conversación. A Serbian Film. Siempre va a estar en la conversación. Esa película es un asco. No solamente por la historia. Pero en overall la ejecución. O sea. La película se ve tan barata. Y tan basura. Que no vale la pena ni verla. Yo siempre. De Sarnes. Está tan bien hecha. Que vale la pena. Tú sentarte y pasar la tortura. Yo siempre he pensado. Que Serbian Film. Es más. Es más. Es un shock value movie. Sí. Y a mí nunca me ha impresionado. Mucho. Nunca me ha impresionado. A Serbian Film. Entiendo. Porque la gente. La. La tiene. En este pétal. De películas. De Nasty. Y de películas. Como que. Más importante. Y más shocking. De horror. Pero. Si tú me das. Un Eden Lake. Con Michael Fassbender. Hablando de películas. Que. Tienen finales. Yo nunca había llorado. Una película de horror. Cuando. A ese hombre. Lo están. Speak No Evil. Tiene algo así. Tiene un final. El final es similar. Eso la estoy mencionando. Porque cuando mencionaste. Speak No Evil. Aunque no sé nada de Speak No Evil. Es así. Como lo está expresando. Lo que me hizo pensar a mí. Pues en Eden Lake. Es una película que. La Lo Funny Games también. O sea. Son películas que los finales. No he visto ni con Anato. Ni el original. Ni el remake. Lo dirigió el mismo. No. También está. La original está en Max. Ahora mismo. Junio. 2024. Está en Max. No sé. No sé si está. Pero. Eden Lake. También es una película que. Genuinamente. Te vuela la cabeza. Eden Lake. Yo terminé tan devastado. La única película. Que yo siento que ha terminado tan devastado. Así. Es que. Película que veo random. Es. Atonement. No es de horror. Es de guerra. Ok. Es sobre. Está mucha. Con James McAvoy. Y con. Ay. La que hizo de. No. Emma. Esta otra nena. Nada. El punto es. Esta película. Esta nena. Que acusa a este tipo de hacer algo. Y esto. Pues. Eventualmente. Lo lleva. A la que se tenga que meter en la milicia. Está en la. En una de estas guerras. Creo que primera guerra mundial. Y el final. De estos finales. Que tú terminas. Ok. Sí. Es que. No. Volvemos. La gente subestima. Pero el terror. A veces te saca las emociones. Oh sí. O sea. Una película que yo. Me rompo el corazón. Y lloré. Es el orfanato. O sea. Esta es una película súper light. Comparado con las que estamos hablando. Pero. De hecho. El director la hace. Este. Abayona. Que es el director de. La sociedad de la nieve. Si te gustó esa película. Sabes. Que el director. Excepcionalmente. La mejor escena de horror del año pasado. Fue en una película que no fue de horror. Que fue en la sociedad de la nieve. Ese choque del avión. Ninguna escena de horror del año pasado. De todo lo que yo he visto del año pasado. Le llega al horror de esa escena. Pero. Pero. Al igual que en la sociedad de la nieve. Te trae con el orfanato. Una historia. Que esta sí es ficción. Obviamente. Está no basada en hechos reales. Pero también con un mensaje bonito. Y el final. La película tiene un plot twist. Jarkoroso. Que. Para mí funciona todavía. Excelente. O sea. Es una historia bella. Es de fantasma. Obviamente. Tal vez no te asustes. Pero la historia es buena. Y el final. Yo lloré. Porque me dio tanta pena. O sea. Al final de la protagonista. Y es triste. Tú terminas como que este personaje no se merece esto. No. Ella no merecía nada por lo que ella pasa. Pero la influencia de Guillermo del Toro. Ya que él es productor. Se nota. Porque del Toro. Ese hombre también. O sea. Tremendo director. Igual. Un director que está súper influenciado de películas. Vija. Cuando tuve el primer cortometraje de él. Que es de un exorcismo. Que se llama Álgebra. Tú ves la influencia de Evil Dead. Tú ves como que. Ves influencias de Argento. Ves influencias de Mario Bava. Tú puedes trazar. Como que. Ajá. De aquí. Este tipo está sacando de aquí. De aquí. De aquí. Y esa película del orfanato. La escena de. Cuando están jugando a las escondidas con los fantasma. Sí. O sea. De verdad. La película es espectacular. Espectacular. O sea. Película. Te pregunto. ¿Has visto? Los 60. Los 50 están brutales. Pero los 60. Es tan amplio. O sea. Los 60. Es como que. Todavía estamos arrastrando. Todo lo que. Se empezó a hacer en los 50. Más. Estamos tirando cosas nuevas. Los. Las cosas más psicológicas. Empiezan con Psycho. Pero. Hay cuidado de la Face. Que es básicamente. Otra película psicológica. Pero entonces. Tenemos que ver con este. Natural horror. Que sale de la nada. Este. Todavía. Vemos películas de ciencia ficción. Con horror. Todavía. Ahí. O sea. Es como que. Los 60 en adelante. Empieza como que. El horror moderno. Básicamente. Y las series también. Tenemos. Los Adams. Los Monsters. Los Monsters. Dark Shadows. Que si han visto la versión de Tim Burton. Está basada en la serie. Twilight Zone. Empieza en los 50 y pico. Pero entiendo que se extiende hasta el casi. Se extiende en los 60 todavía. ¿Verdad? Sí. No me acuerdo. Pero que también la televisión se veía influenciada por el terror. No solamente el cine. Que la mayoría de estas series se pueden ver todavía. Esa es la ventaja. Definitivo. Hay algo. Antes de ir. Hay varias. Hay varias. No hemos hablado. O sea. Hemos hablado de muchas cosas. A mí me gusta mucho los ráporés. Guaidán. La menciona ahorita. Dura tres horas. Yo. Yo no sé por qué yo no la quería ver cuando la vi. Por primera vez. O sea. Así sé. Me intimidaba sus tres horas. Pero una ridícula es porque yo he visto películas de tres horas más. Más larga. Pero. Yo creo que me intimidaba que era de tres horas. Se ven Samurai es de tres horas. Yo. Vamos a ver en Samurai. Pero por algún tipo de razón no le quería meter mano. Yo pensaba que era blanco y negro. Porque su portada suele ser el tipo con la. ¿Verdad? Con los. Con los kanji. Y. Se ve como blanco y negro. Ya hay películas en los 60 que obviamente están a color. Que la gente a veces piensa también que los 60 son. Blanco y negro. Por culpa de Psycho. Sí. Por culpa de Psycho. Literal. Pero en los 50 este House of Was es color. Eso. Ya. Ya hay películas. Desde los 40 hay color. The Wizard of Oz. Es del 39. Pero no sé. Después tenemos Rebeca en el 40. En blanco y negro. En negro. Ya. Hitchcock. Esto es culpa de Hitchcock. Entonces tenemos Night of the Living Dead. En blanco y negro. Pero es porque Romero está ahí a Chavo. Se ve bien. Se ve hermosa. Entonces Rosemary Baby. Es a color. Es a color. So. Tenemos todas estas películas japonesas. Quaidan es a color. Quaidan. Está al nivel de las que hablamos. Está al nivel de Pippington. Está al nivel de. De Red Shoes. De Black Narciso. En cuanto a sus colores. Quaidan. Quaidan literalmente significa historia de fantasmas. Y es una antología. Porque está basada en una. Perdón. En una recopilación de historias japonesas. Y. Tú ves Quaidan. Y básicamente es como que vistes todas las películas de horror de Japón. Va. Con cuatro historias. Porque. Tiene. A. Tú ves. La primera historia. Trata de. Este. Samurái. Que abandona a su esposa. Y años después. Regresa. Y la encuentran en la mansión abandonada. Blablabla. Y después la esposa. Básicamente se convierte en un fantasma de pelo. Ah. Fíjate. No sé cómo se llama. Eso es una familia. Eso es una familia. Y. La maldición que le pones. Porque la maldición de Dickroche es mala. Con pantalones. Como que. Ah. Tú pones una pierna en. Abre la puerta y pones una pierna ya. Ya. Así. No tiene ni que cerrar la puerta. Ya. Están malditos. Y esa maldición te va a seguir. Te vas a Estados Unidos. No importa. Te voy a seguir. El tipo empieza a envejecer. Mientras está tratando de salir de la casa. Y cuando sale de la casa está. Es casi un hueso. O sea. Está todo viejo. Es bien. Es bien interesante. La segunda. No voy a hablar de todas las historias. Porque son cuatro. Pero la segunda. Se llama. La mujer de las nieves. Esa historia es tan bonita. Tan fricking bonita. Y los colores son tan fricking hermosos. Cuidense bien hermosa. Por otro lado tenemos Kuruneko. Neko significa gato. Y aparentemente. Kuro significa negro. O sea. Kuro. Y cuando está en Japón. Como ya lo había visto en la película. Y como que. Con las personas que fui. Con mis amigos que fui. Este. A uno de los gatos le decían Neko. Y como que yo. Ah Neko. Neko es gato. Y yo. Ah Kuruneko. Kuruneko. Son películas. Normalmente son películas de fantasmas. Normalmente son películas que ponen a las mujeres como protagonistas. Y. Y. Lo hacen en el sentido. De. De estas guerras. Y como los hombres abandonaban a las mujeres. Por irse a la guerra. Lo que ellas tenían que pasar. Y. Y es bien interesante. Verdad. Estos fantasmas vengativos. Enfrentarse a estos nombres. Ugetsu también. So. Al final del día. Lo que queremos decirle. Es que vean cine. Sí. Vean cine. Vean cine. Porque. No. No importa. Tu género favorito. Escógelo. O tu tipo de películas favoritas. Y ve para atrás. Ve para atrás. Ve para atrás. Quien influenció a tu director favorito. Quien es el director favorito de tu director favorito de tu director favorito. Y también cuando tú buscas las 100 películas que tienes que ver. O también. Cuando tú miras hacia atrás. Muchas de las películas viejas son de terror. Eso te lo dice todo. Vean cine viejo. Aquí hablamos de un montón de películas. Coge una. Escoge una de ellas. En Leatherbox. Yo tengo todas mis listas públicas. Vale. Yo voy a estar compartiendo cada película que nosotros hemos hablado aquí. Yo voy a estar. Si hay una reseña. Obviamente. De las películas. Más modernas que hemos hablado. Si hay una reseña. Amanda. Va a estar saliendo aquí. Y voy a tratar de hacer. De ponerlo todo en la descripción abajo. Para. Beneficio de ustedes. Así que. Yo voy a terminar esto. Dándole. Mil gracias. Amanda. Que se repita. Pronto. No. Digo. Nosotros nos constantemente. Interactamos. Como también estuvimos en Watcher Movie Podcast. No. No hace mucho tampoco. Así que. Pero. Amanda. Muchas gracias por. A ti. Prestarte. Para hablar conmigo de películas de horror. Las viejas. Que nadie quiere hablar conmigo de eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con eso terminamos. Le doy nuevamente las gracias a Amanda. De Confessions of Horror Freaks. Por acompañarme en esta conversación. Voy a poner todos los links. De sus redes sociales. En la descripción. Abajo. Y recuerda. Suscribirte a su canal. Si quieres ver durante todo el año. Contenido de horror. También. Si te gustó este video. Este podcast. Recuerda. Darle like. Compartirlo. Comentar. Suscribirte. Ustedes saben. Todas esas cosas buenas. Mientras tanto. Esto fue Max de CinePR. Y será. Hasta la próxima. Y ya. Gracias por ver el video.